Esta fue una reunión de trabajo que continúa lo que viene haciendo la Secretaría de Comercio y según se anunció, lo que estamos haciendo es la evaluación de la puesta en marcha del nuevo programa, del nuevo acuerdo que tenemos en torno a los precios. La verdad es que muy por el contrario de lo que se lee en algunos medios periodísticos bastante malintencionados con respecto a esto, lo que estábamos viendo es que efectivamente en el proceso de puesta en marcha justamente en esta época nos comentaban las diferentes cadenas, cuáles eran algunas dificultades que habían tenido, logísticas, etc. Efectivamente ha habido, y lo hay en general en las fiestas, pero en esta llamativamente, un incremento sustancial de las ventas en volumen y eso afectó lo que podríamos decir la puesta en marcha del acuerdo para que esté el abastecimiento de todos los productos. También charlábamos razonablemente que los faltantes en góndola no son una novedad de cuando la Secretaría de Comercio instaura el acuerdo, sino que son habituales de tal producto o tal otro producto, pero es importante ver que a partir del día viernes va a estar mucho más normalizado el abasto, sobre todo porque pasa estos días festivos. Lo que nosotros estábamos evaluando también por propuesta de los propios supermercados es que cuando hay cuestiones estacionales o algún fenómeno excepcional que genera un problema de oferta, que después claramente se refleja en los precios de venta, pero son cosas puntuales. Ante esas cosas puntuales evaluamos la posibilidad de puntualmente permitir la importación de algunos bienes que falten para salir de ese problema y que no tengamos sobresaltos con respecto de los precios acordados. Esto no tiene que ver con perjudicar al productor nacional de ninguna manera, si en ese mismo momento se siguen respetando los precios y las cantidades, siempre habrá prioridad para los productores nacionales. Ahora, si por algún evento puntual esto ocurriera, no queremos ni dar lugar a especuladores, ni dar lugar a ganancias extraordinarias, ni dar lugar a un faltante o un precio muy alto que pueda perjudicar al consumidor. Nuestro interés acá es cuidar a todos los eslabones de la cadena, pero particularmente al bolsillo de la gente. Son problemas explicables dentro de lo que ha sido este fin de año. Ha sido un fin de año donde la venta se ha concentrado muchísimo y ha sido sumamente exitosa en lo que tiene que ver con la temporada navideña fin de año. Y obviamente articulado con la cantidad de feriados que han existido y todo lo demás, han generado algunos efectos cuello de botella en lo que es la reposición de los stocks. De los stocks generales y del stock particular del surtido que se acordó para precios cuidados. Se hace hincapié en algunos medios respecto a los faltantes, a toda una serie de cuestiones, pero hay que tener presente, y estos son números que incluso han publicado algunos de esos medios a los que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, números homologados por GC1, la organización que administra los códigos de barra, por ejemplo, donde el faltante habitual en góndola, como promedio en todos los productos, ronda el 15% a nivel anual. Y precisamente en la época de fiestas puede llegar hasta razonablemente a un 25%. Es decir, nunca en un supermercado está todo. A partir de este fin de semana vamos a estar en el corredor atlántico, digamos, de Mar del Plata y todo lo que es el Piramar, el Partido de la Costa y demás. Esto va a ser un... Y después esperamos a partir de la próxima semana, próximos 10 días, empezar a incorporar plazas importantes del interior. Y así tratar de, bueno, lo antes posible llegar a cubrir todo el territorio de la República. Creo que se ha trabajado en forma tripartita con los proveedores, con la autoridad de aplicación. Ha habido un intercambio, ha habido discusiones, porque obviamente se defienden intereses por parte de cada uno de los sectores y el Estado defiende el interés público. Así que en este sentido nos parece que hay elementos auspiciosos como para pensar en el éxito de la iniciativa. ¡Gracias!